buenos días mis amores miren esta vista y díganme algo díganme si esto no se parece aquí a la trinidad díganme porque esto está precioso chicas está buenito bonito buenos días licita y así ya está con su carita manchada y está ahí con sus tres mis amores bueno en algún momento le subirá videíto de tamami porque hace rato que no subes así que buenos días y aquí estoy yo ni amores estamos caminando por la ciudad que hasta ahora no hay nadie ahora se siente un carrito por aquí y no aquí a la hora de hacer las personas es a las seis y media saben para afuera si a partir de las seis y media de la tarde porque es así pero es precioso es precioso se parece a trinidad como la puse el principio lindísima lindísima pero bueno como uno está acostumbrado a ver gente para allá y para acá pero esta es la hora de sueño es bastante temprano y así estamos buscando nos estamos viendo por el gps pero al final nos está mandando por donde quiera le hemos dado la vuelta de otro lugar para poder conocer un poco más pero bueno que no voy a hablar más chicas porque esta es la hora del sueño y hay que respetarlo entonces ya sobre las cinco y pico seis es que hemos visto que salen a salir así que vamos a hacer lo que vamos a estar haciendo como a estar mirando un poquito la ciudad les pondré algunas tomitas y ya tú sabes comenta suscríbete qué bonito qué bonito aquí para sentarse y tomar agüita mucho para sentar pasan por nuestra gran van a ver una foto aquí mil y delicita ahí va ella y no hay nadie vieron vieron que no hay nadie en la calle chicas hora de dormir y hay que respetar no se pregunten buscando es un teddy para algunas cositas allí falta en alemania salga bajito en alemania hay un cañón y no levantaron movió a caer con la hija del coronel boom habla un poquito a ti con esto y es que está loca para hacer mi cada cosa alegría la vida alegría la vida y gracias a todos los que me ponen los comentarios que están estado con nosotros allí felicita hay muchos comentarios que dicen que cuando va a subir vídeo tienes que ver decirle a ellos en la comunidad no sé decírselo ella necesita un poquito más de tiempo pero bueno vamos allá así porque hay muchos adoquines muchos adoquines en la calle que tener mucho cuidado qué bonito hemos descubierto ya el tiget y estamos mirando aquí ustedes saben que a nosotros nos gusta mirar mirar tiendas aunque no compremos nada mirando tan bonita la maleta está bien chula la maleta de la maleta de color rosa palo está bien chula bien bonito bueno a las que les gustan las tiendas como yo ya le hice un clic del teddy la bandejita se despejo que bonita doradas y plateadas bueno bueno mis chicas he llegado aquí para un mercado indio pero este mercado tiene de todo de todo de todo de todo de lo que tiene que ver dulces miren miren esto que es rico de todo y todo hay chicas de todo de todo pero hay que licita todo miren los sazones esto huele aquí de rico esto huele aquí de rico anillo estrellado moringa cola de caballo un buenísimo para el cabello y ojo no 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 de todo chicas de todo he encontrado aquí esto con de todo de todo miren 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 ahí ahí es de todo un poquito de todo entonces miren para sazonar para sazonar el puerco el puerco la carne de cerdo miren 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 que rico chicas de todo de todo miren de todo de todo para el pescado miren que rico no he visto los paquetes grandes no he visto los paquetes grandes estamos buscando porque se siente el olor ay que rico caballero esto huele aquí adentro de la casa esto es mi casa y hay que preguntar y son plásticos y pimienta negra para ti para mí le tienes que mirar son es malta no era grande botella sí pero no era esa chiquitita en la botella chiquita mira mermelada de guayabas goya señores productos goya dígame algo sin palabras qué rico qué rico bueno voy a seguir mirando aquí unas rayitas estas en limón paquetes grandes este festival esto lo mismo aquí valen 890 paquetes no sé cómo venderán bueno voy a seguir mirando aquí mis amores lo que hay de todo se pesan y 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 que precioso mis amores dígame algo que veia que belleza para valísita estuvimos en la tienda está en run y chicas y resulta ser que me dijeron hoy no se puede grabar y tuve que quitar la grabación pero miren esto guau guau no hay nadie en la calle por ahora como siempre les he dicho buenos días a mis amores buenos días buenos días de estos lados y así acá buenos días que gracias al oso chicas me encanta hoy me moro que aquí vemos vemos chicas vengo a hacer unas gestiones y después a casita chicas y ya estamos por estos lados ya saben ya donde estamos vamos a ver qué tal nos va la vida por aquí voy a hacer unas cositas que tengo que hacer unos trámites y después entonces nos vemos en casa y quiero enseñarles mostrarles ya bueno nuestro nuevo hogar mis amores bueno chicas ya salí de los trámites que estaba haciendo y ahora me he sentado aquí en un cafecito que se critica a ver por allá y diré qué vista me veo oscura no sé que me veo oscura con este teléfono así que cualquiera que vaya a tomar cualquier cosita ahora provechito mis amores estoy feliz estoy en el lugar que me gusta porque uno tiene que volver al lugar donde se sintió feliz y a mí valencia me llena de vida me llena de vida me llena de vida así que provechito que voy a comer el panbrito y claro chicas vamos a venir h&m vamos a venir un momento de tiendas que ustedes saben que a mí me gusta vamos a h&m y también a mango y tenemos a fresca vamos a ver qué hay por aquí chicas porque yo no les he dicho a ustedes pero pronto está delicita de comercio y cumpleaños entonces estoy mirando más o menos que puedo regalarle lo que es alguna ropita cualquier cosita así que me llame la atención ustedes saben que nosotros nos vestimos iguales así que a las chicas que me han tan dejando también comentarios por mi otro canal con respecto a que ya no le hago más mis videitos por allá de moda por aquí se los estoy también ahora poniendo y así estamos todas mirando las tendencias así que si llegaste hasta aquí ahora recuerda comentar suscribirte compartir déjame tu dedito arriba y recuerda lo más importante acéptame como soy que yo te voy a aceptar a ti como eres este tipo de blog es solamente para que tengas un momento de tu día un poco relajante cero estrés y puedas disfrutar junto conmigo a los lugares que puedo yo oír que también también pueden estar al alcance de tu mano con las tres veces tú tienes la próxima para enloquecerme pero voy a run the line que yo ya sé que es de ti i got to stay we got to stay we got to stay away sé que es como un trofeo quiere tenerme pero i don't need no one yo ya sé que es de ti ¡Suscríbete al canal! 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 este vídeo yo se lo estoy haciendo pero con la autorización de ella no vayan a pensar que no y vuelvo a entrar a mi cocina digo mía porque ahora estoy viviendo aquí estamos viviendo aquí y vuelvo a cerrar y no se siente bulla ni nada me encanta todos los cristales como pueden ver todo está nuevecito súper 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 divino me encanta preciosa ven y los detalles de esos de la cocina súper lindo ese color de los azulejos súper bonito no para qué contar vamos a salir de aquí pero antes de salir apago las luces chicas y entonces tenemos esta entrada que viene siendo para el salón con la sala de estar y tenemos entonces esta belleza que ya tiene aquí con esa lámpara este hermoso sofá en rojo ella le tenía puesto esta sabanita pero yo se la quite porque no estamos aquí ahora nosotras se la quite y después se la vuelvo a poner así quito y pongo quito y pongo por el polvo y demás esta mesita aquí aquí está la lamparita que les dije que había puesto para ahorrar corriente que saben un televisor que si funciona funciona el televisor espectacular ahorita lo teníamos que funciona ven ahí está me encanta porque veo muchas las novelas y todo eso ahí en lo que es nova me encanta ahí ya tiene esto lo tiene lleno de muchas tazas muy bonito eso no tengo que tocar esta mesita por aquí acá tiene estado también está muchísimo este multi muebles así con sus cositas también tiene por este lado una galefacción y si me viro tiene este sofá que me flipa este sofá está súper bonito y súper cómoda lo probé y ya si me digo acá la casa se ve de este lado así completamente muy bonita amplia súper divina les dejé la la lámpara de la del pasillo encendida para que más o menos tuvieran la claridad porque si no se ve un poquito oscuro por eso es que le encendí pero ahora todo lo que pueda y me viro despacito para no marearlos y tenemos el balcón el súper balcón está lloviendo en una silla aquí que yo estoy sentadita de anoche y estamos también como estábamos en la otra casa con la avenida aquí adelante y voy a cerrar un poquito aquí porque si no entra un poco de polvo ven divino que está todo aquí con con cristales me encanta chicas bueno seguimos aquí voy a entrar para este lado de lo que es la casa déjenme y les muestro aquí hay tres puertas como pueden ver chicas vamos a comenzar por esta puerta de aquí que viene siendo una otra habitación chicas que es esta aquí como la pueden ver ven bastante amplia me encanta de menos de lo más chula ven tiene un colchón ahí divina y ellos tienen cosas aquí que bueno eso no es necesario enseñar cerramos y entramos déjenme ver enciendo la luz aquí tenemos otro baño que me encanta enciendo esta luz y es aquí a lo que es el espejo súper bonito divino todo esta bañadera miren esto qué bonito todo esto es nuevo la casa del baño ese glosecido súper 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 divino el baño me encanta con ese tono verde acuas y verde me encanta se parece al mi baño uno de mis años en cuba así de lindo se parece el piso me encanta súper bello vaya y entonces de mi apago porque corral esta habitación que es la que tenemos nosotros ahora escopada y ellos también de muchas cosas muchos muebles en muchos las maletas a todas las cosas que hemos traído por aquí está pero este cuarto está vacío por lo que ver en ver aquí donde vamos a tener nosotros lo que es las cosas porque no tiene un clóset ni nada eso pero igual chicas vamos a ir organizando y como pueden ver otra vez como les enseñó ahorita con vista a la calle divino divino chicas así es la casita por aquí y así chicas así pueden ver cómo es que está la casa por aquí súper linda súper amplia grandísima para nosotros está súper bien a mí me fascina estoy buscando la claridad porque si no no pueden ver la claridad súper súper linda y un peligro muchas de ustedes que me han preguntado y el dedito está bastante curadito es decir la cámara de ahí está curadito y así a vivir lo que es el tiempo aquí ya tienen el tú por la casa súper linda vamos a ver qué me depara el futuro hay cosas que pueden venir que ya les diré por el camino así que ya ustedes saben recuerda comentar suscribirte compartir y acéptame como soy que yo te voy a aceptar a ti como eres yo principalmente antes de todo soy madre familiar y amiga y las cosas que no se pueden decir yo no las digo pero cuando haya que decirlas yo las digo y eso es una de las cosas que puede ser que a muchos le caiga más pero igual la vida es de continuar y de los errores aprender y seguir y no ponerle el dedo siempre a las cosas que otras personas hagan porque cada cual es un mundo si no respetaramos por ese lado siempre le voy a estar dejando por aquí como que es una enseñanza de la vida y si a los hijos hay que dejarlos volar déjenlos déjenlos volar y a las personas también una puerta se abre y miles es una cuenta se cierra mil se y hasta la próxima y y y y y